¡Humayombe! Cuando la mujer es muy bella, yo siento temor conquistarla Porque eso es comprar un problema, todo el mundo quiere gozarlas Y ellas al sentirse asediadas, se crecen, se vuelven coquetas Hasta que pierden la cabeza, y esto no se cura con nada Hasta que pierden la cabeza, y esto no se cura con nada Ya parece que nacen listas, y se saben desempeñar Porque tienen un par de alitas, buenas para mariposear Porque es la mujer muy bonita, eso es como el camino real Que todos le ponen la vista, y por él quisieran pasar Que todos le ponen la vista, y por él quisieran pasar Para el doctor, es Augusto González, en Valle de Upar, viernes Realmente no sé lo que pasa, cuando es muy linda la mujer Uno tiene el tiempo en la casa, y un problema sin resolver Nadie las puede comprender No se sabe que es lo que quieren, ni conformes con lo que tienen Dios me libre de ese tropel Ni conformes con lo que tienen, Dios me libre de ese tropel La mujer que yo tanto adoro, la he perdido muy fácilmente Porque tiene más pretendientes, que el premio Nobel de Estocolmo De ahora en adelante yo escojo Una ni tan fea ni bonita, mejor que sea entre verahita Y quizás así me acomodo Mejor que sea entre verahita, y quizás así me acomodo Mayo Sierra, este es la nueva carrera Y quizás así me acomodo Y quizás así me acomodo